Música Mientras los que están de fiesta, los de abajo Eli War está tratando de grabarles Por un demonio, es lo que faltaba Y hoy vamos a hacer la torta Miren aquí la tengo, la que hice anoche Música Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my name Grasp it into it all Life is happy but it's so insane We must merely make this shine Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all sing up Savannah The light is gonna come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Yeah, yeah Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all sing up Savannah I'm coming home Okay, this colorante lo compre en Dollar Tree también Voy a usar este Es un poco Es un poco Líquido Pero va a servir Para lo que quiero Creo que va a quedar mejor Con Con colorante Así Sí Sí El efecto de la sangre quedó Miren Miren lo de cerca Miren Quedó bien Quedó bastante bien Quedó bastante bien Líno Ok Y Y le vamos a poner un poquito de sangre Para Hacer más realista la cosa Miren Esto sí parece Halloween Miren Ahí toda esa galleta molida que me sobró Toda esa la voy a poner en las trufas Aquí no se tira nada Y pues Me parece que Con esto vamos a Lavar por finalizado el vlog Porque yo Ahora No tengo más que hacer Solo voy a ir a lavar Nomás Y Ya he entrado al Landry Con cámara Si tengo alguna otra cosa que grabar Grabo Pero si no Como que aquí vamos a dejar Voy a limpiar esta torta Y Me voy a despedir de ustedes No me critiquen No soy Decoradora de tortas Solo Hice algo Más o menos Voy a sacar una fotito A ver Si queda bien Para la miniatura Si no No veo a ver que le pongo No sé si haré el árbol de chocolate Porque hay que derretir el helado El El helado La torta Ay no Me está funcionando mal el cerebro De no dormir Porque no he dormido Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Bueno Es una despedida De una despedida Como decir hasta pronto Nomás Fíjate Fíjate